Queridos amigos, aquí tenemos, estamos entrevistando a una amiga, esposa del Guadalajara ¿Qué tal la aventura? Mirá Aquí hay un viento fuertísimo ¿Qué están los cóndoros? ¡Wow! El hábitat del cóndor Ese es, ese es un cóndor, está ahí Y por aquí, este es el cóndor Hay mucho, hay bastante por allá Mucho frío, viento, muchas alturas Acá se ve una pampa que no sé qué es, en qué lugar, digamos Estamos en Bermejo Entrando el filo de, el filo le dicen, no sé El hábitat de los cóndor Acá se ve una pampa increíble, no sé de dónde será La moto de apenas subió Tuve que acelerar Y para allá Muy bonito lugar Un saludo, nos vemos Chao Chao Chao